... ...república dominicana, luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este martes, ya contamos a 29 de agosto, año 2023. Como siempre estaremos compartiendo con ustedes las más importantes informaciones, las primeras de las primeras, son algunos titulares de diarios en la web, estaremos compartiendo opiniones, comentarios, análisis, el café de diario 55, Odalis Tejada, concejal del Partido de la Liberación Dominicana, en la Alcaldía de Santiago, estará compartiendo con nosotros este encuentro. Gracias por sintonizarnos a los que están en la República Dominicana, están a través del sistema de cables y aquellos que lo hacen a través de la internet con nuestra cuenta Super TV 55 y esta plataforma digital que nos permite una conexión, no importa el lugar donde usted se encuentra, ahí estamos nosotros como Super TV 55. Hoy queremos nosotros desde temprano mostrar a ustedes la encuesta. Esta es la encuesta que tenemos a través de Diario 55 y que durante toda esta semana usted podrá estar viendo en nuestro portal, en nuestra página. Candidatura a la Alcaldía de Santiago. ¿Cuál de estos dos? Ulises Rodríguez PRM y Víctor Fadul, hasta ahora del Partido de la Liberación Dominicana. Digo hasta ahora porque todavía no se ha concretizado ningún tipo de acuerdo en relación al pacto del PLD, PRD y la fuerza del pueblo que se realizan en otras localidades. Hasta ahora los municipios grandes no están dentro de este acuerdo que se espera que sí. Así lo señalaron que en los próximos días pues estarán dando a conocer un segundo y tercer acuerdo por parte de estas fuerzas políticas. Vamos a dar los buenos días, usted puede votar desde ya, usted puede votar por cualquiera de estos dos. Vamos a dar los buenos días a Arturo Taveras. Buenos días. Buen día Frank y gracias a los amigos televidentes que nos permiten llegar cada día a sus hogares para llevarles las informaciones locales, nacionales e internacionales. Y como siempre, pues al inicio del día hay que tomar café, pero que sea Santo Domingo. Damos la bienvenida a Xiomara. Y con Xiomara. Sí. Ay, es que grande. Buenos días Xiomara. Un café bien servido Xiomara. Qué bueno, qué bueno. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Otra presentación es Suardí Perla Roja y Gran Sierra. Cultivado desde Rancho Arriba, Cordillera Central y Barahona. Café Santo Domingo. Sobre la encuesta, Frank, que está en Diario 55, hay que orientar a las personas porque alguien me dice, ah, que no sé votar, no. Es sencillo, le muestra las imágenes, usted le da un clic sobre la imagen y luego dice votar. Va a donde dice votar y le da, después que haya elegido la imagen, entonces clic en votar y ya usted votó. Está también Altagracia González de la Fuerza del Pueblo, exdiputada de la República. Está también incluida. Ahí están hasta ahora cómo se han efectuado las votaciones. Usted puede marcar el candidato de su preferencia e inmediatamente pues el voto estará computado. Es decir que es fácil, es bastante fácil. Estamos viendo ahora tres votos para Ulises Rodríguez. Es decir que nosotros iniciamos, hay que destacar que iniciamos esta encuesta hace un momentito. Víctor Fadul, nueve votos hasta ahora para un 64% y Altagracia González, dos votos para un 14%. Así es que está marchando. Les reiteramos, es sencillo. Ahí están las imágenes. Usted posa el cursor sobre la imagen del candidato preferido, le da clic para elegirlo y luego baja donde dice votar. Es sencillo. Y tan pronto usted le da clic en votar, pues ya su voto está siendo computado. Que ya hay una próxima modificación que se le va a hacer, se incluirá también la imagen de Altagracia, ¿verdad? Sí, creo que está, no sé si está... Cuando usted abre, cuando usted abre... Tienen que aparecer todas. Sí, cuando usted abre para votar, ahí están las tres. Sí, cuando abre para votar, sí. Sí. Esto es parte de la democracia y nos permite a nosotros tener un termómetro de cómo está pensando la gente, cuál es la visión que tiene política sobre Santiago, sobre quién debe ser la personalidad que dirija los destinos de este municipio a partir de febrero 2024. O sea, luego de que en febrero se gane o se pierda en 2024, quien sea electo, entonces será el que va a dirigir los destinos de este Santiago de América. Así que es el primero, la ciudad del Yaque, capital del Cibado. Así es. Mire, este, dentro del proceso político que vive la República Dominicana, en el día de hoy, sale publicada las declaraciones de la Junta Central Electoral, donde ratifica la munición, es decir, la prohibición de esta campaña a destiempo que están desarrollando los partidos políticos. Dice que va a haber consecuencias, que van desde multas de unos 200 salarios mínimos a los partidos que violen estas disposiciones o esta ley, porque eso está regulado. Y se habla de mítines, de caravanas, de afiches, afiches que no han sido desmontados, caravanas, mítines que continúan por los diferentes partidos políticos que actúan en el sistema de la República Dominicana. Hay que recordar que en el día de ayer el presidente del municipal anunció que el próximo domingo tendrán mítines en la Gran Arena del Cibado. Lo que hay que determinar con relación a esto de la campaña abierta, fuera de tiempo, es cuál es la limitación. Porque estoy observando que sí se han desmontado ya algunas vallas, aquellas que están libres en postes, en árboles, etc. Pero hay otros anuncios que están en esta especie de vitrina, que son iluminadas, que se pueden ver de noche y siempre. Entonces esas no van a ser regularizadas, porque esas se mantienen tanto del alcalde de Santiago como de otros candidatos. Parece que al ser privada o pagada no van a ser tocadas, pero deberían también ser afectadas por la disposición de la Junta. Es que eso no importa de dónde provengan los fondos para esos afiches o esas vallas, es que está prohibido definitivamente. No importa del sector que venga, está prohibido por ley. Pues si usted observará y sale a las calles, va a ver que esas están intactas, aunque se han desmontado otras, tanto aquí como en otros municipios, por ejemplo Tamboril, pero esas se mantienen. Entonces yo quiero saber ahí por qué la Junta no ha intervenido, porque he visto lugares, y reitero, en el municipio de Tamboril, donde han enviado cartas e incluso han ordenado desmontarla, esa propaganda. Pero esta, del sector privado, que son pagadas por los candidatos y que están en espacios pagados, especie de vitrina, unos murales que son lumínicos, que están dentro de cristales, esas están intocables. Son del alcalde Abel Martínez, he visto de Víctor Fadul, he visto de Jeffrey, Jeffrey no, es Bray Vargas, entre otros, que tienen una gran cantidad de ese tipo de publicidad en Santiago. Bueno, vamos a esperar que estas sean desmontadas, si no, resultado de la Junta Central Electoral, ver las disposiciones que va a tomar, las consideraciones que se han puesto de manifiesto en torno a esta penalidad. Que debería ser una penalidad más drástica, más fuerte, no es que es salario mínimo, debería ser más contundente en el sentido que se está violando una ley, una disposición de un organismo, una institución con autonomía como la Junta Central Electoral, y cuando usted habla de una ley emanada de un organismo, hay que respetarla. Así como se debe respetar la Constitución de la República, aunque la oposición alega, como el doctor Leonel Fernández, que son disposiciones inconstitucionales. Bueno, en el día de ayer arrancó el año lectivo 2023-2024, la temporada escolar con el presidente de la República Dominicana, haciendo anuncios en cuanto a mobiliarios, baja asistencia en el Gran Santo Domingo, en Santiago y otras zonas del Cibao, se reportó una muy buena asistencia. Siempre el primer día, los primeros días, como que no van, acuden los estudiantes en forma mayoritaria, sino que paulatinamente se van reintegrando. Nosotros esperamos que desde el primer día, porque hay una gran inversión y una gran disposición por parte de los dos principales sectores, que es el educativo, entiéndase ADP, con los acuerdos que arribó con el Ministerio de Educación de la República Dominicana y la Presidencia de la República. El presidente habló de facilitar transporte en toda la capital, el Gran Santo Domingo, y se habló de una inversión de más de 9 mil millones de pesos para facilitar transporte a los estudiantes en este año escolar. Ayer el año escolar, allá en la capital dominicana, Santo Domingo, fue iniciado por el presidente Luis Sabinadero, inaugurado, junto al ministro de Educación, y aquí en Santiago estuvo la vicepresidenta. Se establece que 2.6 millones de estudiantes van a recibir el pan de la enseñanza este año. Es el último año escolar de este gobierno que preside Luis Sabinadero. Ya el siguiente sería del próximo gobierno, ya sea Luis o sea quien sea. Pero también se informó que 1.9 millones recibirán el desayuno escolar y que todo está listo. Pero hay una gran deficiencia en este inicio del año escolar, que es lo más importante, que es las aulas. Hay protesta en Puerto Plata sobre la falta de aulas. Aquí en Santiago se ha dicho, la ADP se pronunció diciendo que hay una gran deficiencia, sobre todo en personal técnico y esto de las escuelas que están en construcción, más de 30 y que debería terminarse y que esa es una deficiencia. Y que los profesores tienen que lidiar, ógase bien, con más de 30 estudiantes por aula. Cuando lo mínimo debería ser, o máximo debería ser 20. Porque es difícil tratar una cantidad de niños en un aula. Y cuando usted tiene entre 35, 40 o 50, eso es difícil. Dice, hay madres y padres que no pueden quizá tratar en su casa a dos o tres niños. Imagínense, 50 niños o 30 o 40. Eso es difícil. Mire, aquí se reporta hoy en el listín diario que en el Maimón, específicamente en la comunidad llamada El Burro, de la provincia de Puerto Plata, ahí se está impartiendo docencia en una rancheta. En una rancheta. Ellos están demandando de que se construya una escuela, un plantel escolar, ahí en esa comunidad. Ayer destacábamos que de 32 escuelas en construcción en Santiago, hay 26 todavía que no han sido terminadas. Y que uno espera, ¿verdad? Que ya para el próximo año escolar, hoy día que se han estado instalando aulas móviles. Y el año pasado, recordemos, que el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Educación, debió pagar altas sumas de dinero, sumas millonarias a colegios para que albergaran, para que recibieran a todos aquellos niños que quedaron sin cupos en las escuelas porque no habían los espacios suficientes en los planteles escolares. Uno espera que ya en un futuro no muy lejano, en las mismas escuelas se puedan producir, se puedan elaborar los productos, los alimentos que consumen los estudiantes. Eso es lo ideal. Para esto se hicieron cocinas en la mayoría de los planteles que han sido inaugurados en los últimos años. Cocinas que están equipadas y que se puede, como usted dice, elaborar, tener un personal para cocinar, para preparar sus alimentos. Porque anterior, me recuerdo en la época de Balaguer, no sé si usted se acuerda del famoso trigo y el bulbul, se hacía con leña y se buscaba en los montes y en cuatro piedras y los estudiantes recibían ese desayuno escolar, ese almuerzo al mediodía y su mermelada y su cosa. Y no existían tantas tecnologías ni comodidades como ahora. Y máximo cuando el Ministerio de Educación maneja un presupuesto muy holgado que le permite lograr todas estas cosas. Entonces, por lo tanto, creemos que habría una mejor calidad porque el alimento es elaborado, es preparado en ese momento y no está quizás guardado y extraído de una nevera, quien sabe si pasado de tiempo y que se evitan entonces que existan estas afecciones muchas veces a la salud de los estudiantes. La semanal con la prensa es el encuentro que ha anunciado el presidente Luis Abinader que va a sostener con representantes de medios de comunicación todos los lunes a inicio de semana. Él tendrá un encuentro donde estará respondiendo las inquietudes de la prensa, algo muy parecido como hace el presidente mexicano. Pero ese es diario. Ese es diario. Y canta. Ese lo hace todos los días. Y presenta artistas. Así es. Y entonces, el presidente ayer, inclusive en este primer encuentro, respondió preguntas y sobre San Cristóbal dice que ya el informe está listo. La gente ha estado esperando un informe, un informe oficial, de qué fue lo que provocó esta explosión, donde hubo 34 personas fallecidas y otras heridas con quemaduras de segundo y tercer grado. La población está esperando de que se dé a conocer este informe, ¿verdad? Porque se tejieron tantas informaciones, tantas versiones, desde el mismo primer día que el ministro de Industria, Comercio y Mipimes, el señor Ito Bisonó, decía que fue producto de un soldador que estaba desmontando unos tubos y que este hizo conexión con un tanque de gas que había y esto explosionó. Pero fueron dos explosiones y los que estaban por ahí contaban de que el olor no era realmente de gas, que era de otros tóxicos, de otros contaminantes. Hay que esperar y conocer el informe. El presidente no sabe si será judicializado. Es decir, si la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público tendrá en sus manos la responsabilidad para someter a la acción de la justicia aquellos que entiendan son los responsables de estas muertes y estas pérdidas humanas que son irreparables. Desde el día siguiente de esta explosión que causó la muerte de tantas personas y otras que quedaron sufriendo por heridas, yo tuve mis congesturas, sobre todo con esto del ministro de Industria y Comercio que se adelantó a decir cosas que él no sabía o que quizás eran especulaciones, como todavía podría ser cualquier especulación lo que se pueda decir. Pero sí encierra, como dice en República Dominicana, gatos entre macutos. ¿Por qué? Porque sí se ha estado investigando y se ha hecho la experticia y es posible que se tenga el conocimiento, pero para mí se está ocultando algo desde el primer día. Porque en principio no se quería decir cuál era la empresa involucrada o la responsable de la ocurrencia de esta explosión, el lugar específico donde ocurrió. Porque no fue una explosión cualquiera. Dicen los testigos, muchos que ya han hablado en los diferentes medios de prensa, también en las redes, que la explosión salió de abajo como ondas expansivas, como si fuera una bomba de racimo de esta que lanza Estados Unidos que cuando caen se expanden en el suelo y que eso parecía como salir desde debajo de la tierra. Pero ahí no había tanques de gas licuado de petróleo, que es lo que siempre estaba en subterráneo. Ahí no había gasolinera. Entonces, en una fábrica de plástico, que es lo que se dice que ha ocurrido esta explosión, ¿qué podía haber que produzca una explosión tan fuerte, tan expansiva y que matara a tantas personas? ¿Y por qué se declaró en un momento determinado que los organismos de seguridad del Estado, no los bomberos, sino los organismos de investigación, eran los que estaban al frente de esto, el Ministerio Público, e incluso declararon en un momento que era de seguridad nacional esa investigación. Entonces, algo fuerte se esconde ahí y que no quiere decirse, aunque ya se ha dicho que la empresa involucrada, hay una persona que tiene que ver con el gobierno, específicamente. Sí, porque es lo importante, quiénes están detrás de esa empresa y del negocio. Esto, recuerden ustedes, iba a ser construido un parqueo municipal que estaba una invitación circulando, inclusive, que iba a ser, eso ocurrió el lunes y el martes día siguiente es cuando se iba a producir el primer Picasso o Palazzo, como se estila hoy día. Y sin embargo, todavía estaba operando esa planta en dichos terrenos. Y hay que esperar y que, como decía el presidente, ojalá que la Procuraduría asuma el control de este caso porque hay 34 personas muertas, otras personas que quedaron con familiares mutilados, con traumas, los cuales, pues, difícilmente, con todo y que actúen profesionales de la conducta, ellos puedan superar por mucho tiempo. Pero no solo eso, Frank, ahí hubo gente que perdió sus ahorros, sus negocios, todo el trabajo de su vida. Vi una historia de un señor que dice, se lo perdió todo en su pequeña empresa. Y muchas empresas ahí, pues, colapsaron. El presidente ha dicho que acudirían en ayuda y le están dando, creo que 20 o 30 mil fue lo... Pero eso no es lo suficiente. El caso de la señora de Banreservas que estaba muy distante a la explosión. Sin embargo, como usted señalaba, esas ondas explosivas, expansivas, que no eran propiamente de gas, pues, con el fortalecimiento de la misma desprendió unas vigas que le cayeron encima a la señora en la cabeza quitándole la vida. Es decir, que no solamente por quemaduras, hay otras muertes por diferentes aspectos, los cuales todos concentrados en esta explosión. Vamos a publicidad, vamos a publicidad, regresamos con las primeras de las primeras. Gracias. 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 Aspirante a diputado PRM Marcos Rodríguez dice Presidente Abinader convierte a Santiago en Metrópolis. Vámonos con la información es otro diario que se origina en Santiago el periódico La Información desde 1915. Es el periódico La Información. Arranca año escolar 2023-2024. Es el titular principal con la foto del presidente. Economía registra expansión de 2.9 en el mes de julio. Un consorcio encabezado por Alston fue elegido para el monoriel de Santiago. Es un grupo francés. Raquel Peña destaca disminución de los robos. Fuerza del pueblo y PLD piden a Junta Central Electoral dejar sin efecto resolución. Ya ayer hablaron. Ven 200 salarios mínimos para quien viole. Violente. Pero es a partir de este momento o a partir desde que se venció la fecha que fue el viernes de la semana pasada. candidata alcaldesa de Tamboril a un esfuerzo con Leonel Fernández para trabajar por el municipio. O sea, no fue la que se vio envuelta en una situación. Sí, ya solucionó esa situación. Ah, la solucionó. Sí. Muy bien. ¿Con quién era su esposo o es su esposo todavía? Mantienen una relación comercial. Ah, mantienen una relación comercial. Ah, ¿es comercial? Sí. O sea, no, yo era un esposo pero mantienen. Sentimental. No, no, yo era un esposo, mantienen una relación comercial porque tienen una empresa junto. Ok. Entonces tuvieron que limar las perezas. Muy bien. ¿Ya fue sometida a la acción de la justicia? No, 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 pero no. Ah, bueno. Ya. Bueno, el listín diario. El año escolar inició con poca asistencia y muchas promesas. En materia de mobiliario e infraestructura escolar, el presidente aseguró que se distribuyeron un total de 65,199 mobiliarios. Quejas e inconformidades por arreglo de daños en San Cristóbal. Junta Central Electoral ratifica prohibición de mítines, marchas y vallas publicitarias durante la precampaña. Artistas, actores y figuras dominicanas que cuentan sus vidas o sus pensamientos en libros. Expertos niegan economía esté estancada. En comunidad de Puerto Plata tienen como escuela una enramada prestada. Yo no pido que me den dinero. Yo pido un trabajo. El amor de afectada con tragedia de San Cristóbal. Congreso de Estados Unidos solicita al Departamento de Estado investigar crisis de prisión preventiva en República Dominicana. Más de la mitad de los privados de libertad con decisión de jueces en coerción y muchos en prisión preventiva. Y muchos de ellos ya han cumplido, se les ha vencido la prisión preventiva. Por esa razón nuestras cárceles están abarrotadas más del doble de su capacidad. Ejemplo la Victoria que está construida para unas 2.200 personas y hay casi 7.000 y tantos. En diario libre, Luis Abinader, el Ministerio Público decidirá si judicializa el caso de explosión en San Cristóbal. El Ministerio Público no ha avanzado indagatorias ni acusaciones contra cuatro diputados. Estos son ligados a casos de ilícitos, dinero recibido en campaña. Casas clandestinas para pacientes de cirugía se anuncian en Airbnb. Tienen problemas la Airbnb con los hoteleros. Sí, sí. Una competencia desleal, dicen los hoteleros. Cuestión de impuestos y entre otras cosas. El Airbnb ya hasta ofertan música, servicio, bebida, etc. Apoderan tribunal que conocerá juicio de fondo de a los acusados en Operación Coral. Alcaldía garantiza funcionalidad de las lagunas de urbanización Fernández. Estas son algunas de las noticias que presentan algunos de los diarios en la web, portadas de diarios en la web. Vámonos ahora con las internacionales y los deportes con Arturo Taveras. Gracias, Frank. Pues vamos a iniciar inmediatamente con las internacionales que nos presenta Diario 55. Este es el digital que sirve de plataforma de soporte a este sistema informativo de Super TV 55. Iniciamos con las internacionales de este diario. Los niños migrantes son llevados a una cárcel que alberga a delincuentes sexuales. Esto es en Inglaterra una situación difícil. Los pobres niños que viajan tanto desde África como desde América Central y América del Sur a los Estados Unidos. Y en este caso de Inglaterra y España que se da también. Son utilizados de muchas formas como mulas, para objetos sexuales, etc. Lo maltratan. Es una situación difícil que está viviendo el mundo. No solamente Centroamérica y el Caribe, sino África también. Siguen las hostilidades de guerra entre China contra Taiwán. Y hay un conflicto ahí prácticamente casi bélico. Porque hay un azote de China con vuelos aéreos de reconocimiento. Y esto pues crea cierto trauma en Taiwán. Dos personas pierden la vida y cuatro resultan heridas tras la caída de un helicóptero. Esto fue en Miami. Se dio esa caída de ese helicóptero. Vamos a conocer las internacionales que nos traen su sesión de las mundiales. El listín diario. Dice que la justicia federal fija para marzo 2024 contra Donald Trump. Seguimiento del juicio por intentar revocar las elecciones del 2020 en Georgia. Y a esto hay que decirle que Donald Trump es un hombre sagaz. Le saca beneficio a todo. Hasta a una fotografía carcelaria. 7.1 millones de dólares recaudados con esta fotografía carcelaria. Y imagínese lo que va a seguir haciendo con este juicio. Que él lo está utilizando para catapultarse en su regreso a la Casa Blanca. También en las mundiales pues impondrán multas a las escuelas de Nueva York que impidan el acceso de niños migrantes. O sea que van a tener que permitir a los niños tengan o no documentos. Esto es en Nueva York donde hay un conflicto por la cantidad de migrantes que están llegando allí. Y que la ciudad no puede sostener. Y están viviendo en las calles. Y han pedido la ayuda del gobierno federal encabezado por Joe Biden. Y han pedido la ayuda del gobierno federal encabezado por el gobierno federal encabezado por el gobierno federal encabezado. Esto también se está dando en el plano internacional. Y esto podría afectar a cualquier otro país del mundo. Y Bukele suspende la intención del voto. O sea, la número... No, que supera 68%. Una lectura más. Supera 68% la intención del voto. Bukele que pretende lograr la reelección presidencial en su país. Vamos a conocer las mundiales de Diario Libre. Pasamos a Diario Libre para conocer las mundiales. La autoridad electoral de Guatemala desliga la suspensión al partido del presidente electo. Esto está ocurriendo en Guatemala. La ONU eleva a más de 9500 los civiles fallecidos en Ucrania desde el inicio de la guerra. Una guerra que ya va para dos años que tiene, creo, más o menos. Una situación que aún está como el primer día sin conocerse el verdadero objetivo de esta guerra. Pero ahí están, enfrentados a las fuerzas mundiales. Rusia contra Estados Unidos en Ucrania. La situación está difícil en ese país. Más de 9500 fallecidos. Eso es lo que dice la ONU. Y manifestantes religiosos, pues, de la pandilla en Haití. Siguen afectando, siguen enfrentando. Ya tenemos que el pasado fin de semana hubo prácticamente más de una docena de muertos durante un ataque por parte de las pandillas a una marcha religiosa en Haití. Vamos a conocer en las deportivas qué está pasando, específicamente en el plano internacional. Vamos a iniciar con las deportivas de Elistín Diario. Vemos ahí que la Dominicana, pues, con el sufrimiento incluido, vence a Angola. Avanzaron con tres por cero en la segunda ronda. Esto es en el mundial de baloncesto. República Dominicana, pues, en los últimos años ha estado venciendo. Y vemos también como las reinas del Caribe, pues, siguen, debutan hoy. Las reinas del Caribe, pues, debutan hoy en el continental 2023. Ellas están también trabajando fuerte. Esto es a las cinco de la tarde, pues, van contra Cuba para defender su corona en el inicio del campeonato continental noreca de voleibol. Es República Dominicana participando de manera fuerte. Hay que destacar que ese partido de baloncesto del cual usted hacía mención se efectuó a las cuatro de la mañana, hora de República Dominicana. Ah, usted estaba ahí. Cuatro de la tarde, hora de Filipinas. Sí, yo desperté y me puse a ver el juego. Dominicana en un momento se vio ganando por 15 y luego perdió esa ventaja. Se viró el marcador. Momentáneamente Angola estuvo dominando, pero la República Dominicana se repuso. Una baja producción para Carl Town, que entró en cuatro faltas en la primera mitad. Tres faltas en los primeros dos tiempos. En el primer cuarto, ya se metió en tres faltas en el primer cuarto, Carl Town. Hasta con una técnica, su tercera que le cantan ya en tres partidos. Hay que recordar que la República Dominicana en el juego inaugural derrotó a Filipinas, a los anfitriones, produciéndose un récord en asistencia para un partido de baloncesto. También en el segundo encuentro derrotó al equipo de Italia y en el día de hoy a Angola, para entonces pasar a la segunda ronda invicto con tres victorias sin derrota. Angola cuenta con jugadores NBA, jugadores universitarios. Es decir que es una escuadra compleja porque juega un baloncesto bastante físico. Hoy victoria de República Dominicana es lo que presentan los titulares de los periódicos en la información deportiva. Gracias, Fran, por ese apoyo porque usted vivió ese momento. Un gran seguidor. Levantarse a las cuatro de la mañana está despierto para darle seguimiento a esto es importante. En las grandes ligas, pues tenemos que Houston vapulea a los medias rojas de Chicago. También vamos a conocer una información muy interesante y es que fallece Pat Corrales, que es ex-manager de grandes ligas. Pat Corrales, quien fue manager de los ranges de TESA, pues ha fallecido. Esa es una información interesante. Primer manager con descendencia mexicana. Sí. Vamos a conocer otras informaciones interesantes. El ISEI y las Águilas formalizan un acuerdo para jugar en el City Field. Esto es una información de suma interés. Dos días van a jugar en la ciudad de Nueva York, el estadio de los Mets de Nueva York. Sí. Bueno, ya en el plano local, pues tenemos la competencia de ciclismo que inicia este campeonato en Panamá, el Panam Master de la pista y ruta Santo Domingo 2023. El ciclismo ha tomado mucha fuerza. Hay una práctica constante y se están creando torneos hasta municipales, competencia ciclística. Y aquí tenemos ya esta fe codice, pues inicia este campeonato. Estas son algunas de las principales informaciones deportivas de interés que tenemos en los diarios nacionales, tanto digitales como impresos. Seguimos con esta revista de Diario 55. ¡Gracias! 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 Hola, que el Ministerio Público, no, el Ministerio de Educación de la República Dominicana pueda aclarar una situación que se presentó en el día de ayer. ¿Cuál fue? El presidente anunciaba de que 200 autobuses iban a ser integrados en Santo Domingo, en la capital, Gran Santo Domingo y la capital, son dos cosas diferentes. El Gran Santo Domingo, que está conformado por los municipios Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional. El Presidente anunció de autobuses para facilitar el transporte a los estudiantes. Hay una licitación, es decir, que están recibiendo ofertas de oferentes, de compañías, de sindicatos, de centrales sindicales de transporte. Ayer Pérez Figuereo dijo que su empresa, la CNTU, había sido beneficiada con 50 autobuses de esos 200 y que otras empresas con 40, 30, 20 autobuses fueron favorecidas. O fueron las que obtuvieron ganancia de causa, es decir, que ellos reunían todas las condiciones y fueron seleccionadas en esta licitación, en este concurso, si se quiere llamar así. Pero el Ministro de Educación dice que no, que todavía ayer estaban recibiendo ofertas de compañías, de empresas. Pero hay que aclarar esto, Pérez Figuereo, antes de cerrar el concurso, el recibimiento de esas propuestas, ya estaba anunciando de que fue contratado con 50 autobuses. Es una situación que debe ser definida, transparentizada por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, que es a quien corresponde. Porque entonces esto podría causar una impresión dudosa de cómo se hacen los procesos aquí en la República Dominicana, y más este, en Educación, donde se ha estado buscando transparentizar, diafanizar, sanear la imagen de educación, que ha sido el botín, que ha sido usado como estructura por ministros para crear una plataforma y un lanzamiento a una candidatura presidencial, como los anteriores incumbentes, exceptuando Antonio Peña Mirabal, que no presentó aspiraciones en ningún momento a puestos selectivos, pero sí los anteriores, incluso Roberto Fulcar, se hablaba de que estaba creando una base para un lanzamiento en el 2024 de una candidatura presidencial. Que se aclare esto, yo creo que es lo más sano para el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Además de ese problema, van a surgir otros, porque el Ministerio de Educación está envuelto en una serie de problemas. En principio, Fran, hablábamos de lo que estaba ocurriendo en el burro de Puerto Plata. Me llegan las imágenes, si tú las tienes ahí, Pacheco, para que eso se pueda certificar con los verdaderos actores. Ahí están, mire, Fran. Esas son las personas. Me acaba de llegar esa imagen. Vamos a tener más detalles de esta noticia a la una de la tarde en N55 Noticias. En Diario 55 usted también podrá ampliar sobre esta y otras informaciones, pero especialmente esa de lo que está ocurriendo en Puerto Plata con esos niños que están recibiendo docencia en una rancheta. Eso es inadmisible, inaceptable en este momento, cuando tenemos un Ministerio de Educación con un presupuesto que está para eso y mucho más. Mire, en otra información, ¿o te iba a hablar sobre ese mismo tema? No, no sé cuál te iba a hablar. Vamos, quiero tocar algo político. Me tiene ahí una información que me enviaron, Pacheco, sobre una comunicación. Mire lo que dice ahí. Eso me lo acaba de enviar el empresario Radamés Rodríguez en Tamboril. ¿Es el empresario...? Amigo del presidente. ¿Tabaquero? Sí, tabaquero, sí, Radamés Rodríguez. Ahí dice que el PRM en Tamboril está a punto de colapsar. Tienen un movimiento que se llama Arcoiris, que ha sido organizado por empresarios, por diferentes fuerzas vivas de Tamboril, por la reserva de la candidatura que va a ser para el actual alcalde, es lo que se ha dicho y eso que ya parece estar consumado. Entonces ellos quieren un candidato del partido, que sea del PRM. Y es posible que hoy un grupo del PRM salga de esa organización. Ahí tiene usted un material para elecciones. O sea, que no todo es color de rosa como estaba señalando el presidente municipal del partido aquí en el programa Café de Diario 55. Sí, por eso estoy presentando eso, que eso me lo envió Radamés. Radamés me lo acaba de enviar desde Tamboril, un empresario, amigo, amigo, amigo del presidente Luis Abinader. Que ya no solamente la dirigencia del PRMista, que estuvo manifestándose en contra de la imposición que se quería establecer en Tamboril. Ya hay empresarios y personalidades de la vida empresarial de este pujante municipio. Y yo estoy de acuerdo que si van a hacer un movimiento que lo hagan, que abandonen el PRM, si es necesario. ¿Por qué? Porque es una burla. Esa gente se fajaron, incluso los mismos empresarios, invirtiendo para crear el PRM y para apoyar a Luis Abinader en Tamboril. Y han sido pateados en este sentido de una candidatura que el partido la puede ganar. Y en esta alianza con Justicia Social, pues se le va a entregar, porque es lo que quiere Angelino Germosén, quien es el artífice, junto a Julio César Valentín, de Justicia Social. Por lo que yo entiendo que Luis Abinader nunca rompería ese acuerdo por Tamboril. Bueno, mire, la información que iba a dar es que ayer un juzgado del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva contra los imputados de quitarle la vida a Joshua Omar Fernández. Usted recuerda el caso del famoso Dotolcito. Estos tres tratando de atracarlo, pues le quitaron la vida a este joven de 19 años. Y ellos habían solicitado una revisión de esa medida que le está llevando a guardar prisión. Y sin embargo, fue ratificada en el día de ayer. Dice familiar del joven asesinado que han estado recibiendo presión. Amenazas. Han estado recibiendo amenazas. Sí. Amenazas. Y que se investigue este hecho, porque realmente estos jóvenes, los cuales gozaban de cierto apoyo por parte de sectores ligados, incluso a su padre, que es un influencer, es una persona con cierta incidencia en los medios de comunicación, pues buscaban que favorecieran a estos jóvenes. Ahí estamos viendo a la madre, el familiar mucho más cercano que tenía, este joven malogrado, 19 años de edad. Y estos tres individuos, Wesley Vincent Carmona, el Dotolcito, Alison de Jesús Pérez, alias Chiquito, y Luis Brito Troncoso, Luisito. Estos son los imputados en quitarle la vida a este jovencito que se presenta la fotografía en pantalla. Pero ahí uno puede olfatear, Frank, que algo más allá del simple atraco ocurre en este caso, porque se está actuando como si fuera asunto de una mafia. ¿Por qué amenazar a una familia? ¿Por qué tratar de callar testigos? ¿Por qué comprar personalidades y no dejar que la justicia actúe en un caso de simple raterismo? Si se deja que la justicia actúe, como dijo el propio padre del Doctorcito, el Doctor Nastra, que dijo que no iba a interferir y que si su hijo era responsable, que pagara. Si la denuncia que hacen los parientes de la víctima es real, entonces yo mismo digo, pero hay algo más profundo y más fuerte que se trata de ocultar y que no se quiere que se sepa y que se juzgue. Entonces, deberían las autoridades investigar mucho más a fondo estas denuncias que hacen los parientes del joven que murió en este intento de atraco o asalto, como se quiera decir. Y que, digo, debe tipificarse como un acto delincuencial común y no que haya tanta parafernalia al estilo mafioso detrás de esto. Porque no es lo primero que se dice de que hay un intento de amenaza, que se ha intentado eliminar testigos, que se ha intentado comprar testigos o otros participantes en este robo. La cuestión es que ese es un caso que debería profundizarse aún mucho más. Mire, en relación a los cuatro legisladores que fueron mencionados por el Ministerio Público, estos todavía no han presentado ningún tipo de evidencia que sustenten lo declarado por la Procuraduría General de la República a través del Ministerio Público. Estos casos que incluyen a uno de Santiago, que es Nelson Marmolejos, los otros involucrados por la Procuraduría. Pero repetimos, el Constitucional todavía no ha recibido ningún tipo de solicitud, ninguna evidencia, ninguna presentación de solicitud para que sean conocidos estos casos. Estamos hablando de Nelson Marmolejos, del Partido Revolucionario Moderno, también Faustina Guerrero del SEIBO, Sergio Moya del Distrito Nacional y del Partido Revolucionario Dominicano Héctor Félix de Pedernales. Frank, usame un paréntesis, veo una pifia, una maledicencia en esa noticia. ¿Por qué solamente presentan a Nelson Marmolejos cuando usted acaba de citar a otras personas? Yo creo que quien elaboró esa noticia debió colocar la foto de todos, y no solamente la de Nelson. No estoy entrando en una defensa, sino en una posición como conocedor del periodismo. Creo que es más bien y se logra una mayor información o mejor información cuando se presenta la imagen de todos. Bueno, están relacionados la mayoría al caso Falcón, un caso que llevó a cabo la Procuraduría desarrollando varias detenciones, incluso hicieron operativos de comisos. Y entonces ahí está también Faustina Guerrero, mejor conocida como Grey Maldonado. Ella está señalada por la Procuraduría por pertenecer a la red de narcotráfico y lavado de activos, de la que también formaría parte Juan Maldonado, esposo de la legisladora y exdirectora de Comunidad Digna. Ha sido una irresponsabilidad porque tampoco han dicho lo contrario. Ellos hicieron las declaraciones y lo acusaron, o más bien lo involucraron en este caso, y sin embargo no han sido sometidos a la acción de la justicia. Por ende, ellos no han retirado, que creo que tampoco el partido, el registro de sus aspiraciones a repetir en el Congreso Nacional. Pero han recibido la condena mayor, que es la condena de los medios de comunicación, de la opinión pública, porque ellos son políticos. Ya esa condena, esa es imborrable, ese castigo estará ahí por siempre. Mientras tanto que la justicia real no ha actuado ni ha dicho nada, pero mucho menos el partido, como usted dice, revolucionario moderno, ha dicho nada, ni a favor ni en contra de este caso. Y ha sido una irresponsabilidad de la Procuraduría General de la República, déjeme decirle, no haber asumido este tema antes de todo este proceso que se está llevando. Porque bien conocido de que todos aspiran a una reelección, a una repostulación de sus curules, los cuales vienen ocupando desde el periodo pasado, como el caso de Nelson Marmolejo. Y vuelvo a reiterar lo que se nota más bien como si fuera, no estoy diciendo que sea eso, pero uno siempre tiende a buscar ciertas interpretaciones como si fuera una condena mediática para frenar. Porque si no pesa una querella, si no pesa ninguna condena, ni se le acusa de nada, solamente mencionarlo en un expediente, pues que se liberen de esto, porque también están sufriendo ese castigo. Vamos a publicidad, ya regresamos con el café de Diario 55. Somos el canal de todos, Super TV. Odalis Tejada, concejal del PLD, la Alcaldía de Santiago, estará conversando con nosotros en breve. Ya está aquí en estudio. Gracias.